Mensaje divino, mensaje especial. Hay alguien que tiene miedo a tu rechazo. Hay alguien que se siente desolado, triste, solo, sola y tiene muchas ganas de accionar. Tiene muchas ganas de llamarte, de buscarte y siente mucho miedo. Mucho miedo a la reacción que tú vayas a tener al momento en que esta persona se presente. Al momento en que esta persona te llame o te envíe el mensaje, no sabe la reacción que tú vayas a tener. Y eso le causa inseguridad, le causa nostalgia. ¿Por qué? Quiere tratar de arreglar algo. Es decir, quiere tratar de arreglar lo que sucedió entre ustedes. Alguna situación donde tal vez ganó la inseguridad, ganó el chisme, ganó la violencia, las palabras, ganó el dolor, las lágrimas. Y hoy te digo que hay mucho miedo. Se siente encerrado como un pajarito que no puede moverse. Y esto le causa mucho conflicto. Mucho conflicto. Porque no sabe cuál sea esa reacción tuya. Porque no sabe qué es lo que tú le vayas a decir. Si has llegado hasta este momento, es porque este mensaje, esta lectura maravillosa, te pertenece. Así que cierra tus ojos. Prepárate. Vamos a ver. Conecta a tu persona de interés. Recuerda tomar lo que te resuene. Y lo que no, simplemente déjalo volar. Vamos a ver estas energías que vemos aquí. Muy bien. Ahora estoy conectando con una persona que puede ser impulsiva en algunos casos. Una persona impulsiva, orgullosa. Una persona que intenta mantener la compostura. Intenta. Trata de mantener el control. Sabes, cuando busca estrategias, se mueve. Se mueve tratando de ganar, de hacer. Pero por dentro, tiene muchas ganas de comunicarse, de buscarte, de llamarte. Mira, aquí hay una persona que siente deseos de buscarte. Aunque sea una persona muy explosiva, que tenga mucho carácter, de mucho genio. Pero es una persona a la que le gustaría cambiar totalmente las cosas contigo. Porque si pudiera volver atrás, lo haría con los ojos cerrados. Así literal. Lo haría con los ojos cerrados. Y a mí me dicen que aquí hay una situación que esta persona está viviendo de dolor con respecto a los de ustedes. Y es provocada por su comportamiento. Fíjate tú. Y es que muchas veces esta persona así lo quiso. Y así están siendo. Y obviamente, esta persona es lo que está teniendo. Bueno, tú quisiste esto, tú provocaste este cambio, provocaste esta ruptura, esta situación entre ambos. Ahora estás mal, pero es lo que estás teniendo porque tú lo has buscado. Tú has estado en búsqueda de eso. Entonces. Hay una energía aquí de orgullo. De orgullo. Y ahí me dicen que lo de ustedes podría haber sido algo tremendamente bonito. ¿Por qué no decir que no? Sí, estuvo muy bonito, muy especial. Pero. Por el desequilibrio, el mal carácter. El orgullo de esta persona. Todo se iba deteriorando. Todo se iba desmoronando. El ego, el intentar, como siempre tener la razón, tener el dominio de todo. Y lo estropeó todo. Y lo estropeó todo. Pero. Esto. Pudo haber sido algo muy bonito. Y si me preguntas, ¿cómo está vibrando ahora esta persona? Mal. ¿Cómo está vibrando hacia ti? Con tristezas. Con desespero. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos a una persona bien plantada, fuerte, que tiene todo bajo control. Esta persona está así. Está así, aunque mucha fuerza, mucho pensamiento. ¿Por qué? Porque alguien se ha ido. Porque esta persona ha llegado a llorar. Ve tus fotos. Ve tus fotos. Ve tus fotos. Y llora. Llora desesperadamente. Revisa. Tal vez álbumes de fotos que quedaron en tu casa. Porta retratos. Fotos en su celular. Y llora. Hay una tristeza. Hay una tristeza. Pero escondida. Con mucho ego. Con mucho poder. Eso te lo puedo asegurar. Hay una tristeza escondida. Con mucho querer controlar. Entonces. Tú preguntas. En este momento. Y déjamelo saber. Lo quiero saber ahora en este momento. Tú preguntas. Entonces, ¿para qué quiere tal vez volver? ¿O qué quiere de mí? Si ya hizo lo que tenía que hacer. Ya hubo la desconexión y todo eso. ¿Qué quiere ahora? Déjamelo saber. Lo quiero leer. Y quiero también saber de dónde me estás viendo. Es una parte muy bonita y muy especial. Entonces. Mira. Esta persona. Sabe que hizo las cosas mal. Y ahora se lamenta. Se lamenta. Porque yo siento. Que siente. Una fuerte opresión en el pecho. Y es tanto. Tanto pensar. Tanto tristeza. Porque. Se portó mal. Lamentablemente. Se portó mal. Te hizo daño. No. No. No fue. Del todo. Bueno. Claro. Tal vez. En algún momento de sus vidas. Cuando tú llegaste. Cuando te conoció. Y todo eso. Tú le diste muchas cosas bonitas. Momentos agradables. Momentos bonitos. Recuerda esos momentos. Recuérdalos. Porque también es algo. Especial. Tú. Tú ayudaste a esta persona. Para que saliera de sus sombras. Tú lo fuiste. O la fuiste iluminando. Incluso. Cambió la perspectiva. De cómo veía la vida. Porque. Tanto era tu energía. Tanto era. Las ganas que tú tenías. De ayudarlo. O ayudarla. Que esta persona. Cambió. Completamente. Tú fuiste. Una esperanza. Para esta persona. Hiciste. Que saliera. De esa oscuridad. Y. Pues. El tiempo. Que estuvo contigo. Fue alguien. Totalmente. Diferente. Total. Totalmente. Diferente. Alguien que. Tal vez. Disfrutaba. En algunos momentos. Disfrutó. O sea. No supo aprovechar. No supo aprovecharte. Tal vez. Llegaba. Ni te prestaba atención. Pueden estar también. Pudieron haber estado. Un largo tiempo. En cuartos separados. En cuartos separados. Una desconexión. Que se fue creando. Poco a poco. Poco a poco. Y aunque ahorita. Como te digo. Hay una tristeza. Una nostalgia. Un miedo. Poco a poco. Hay que pensarlo muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Qué más. Wow. Vamos a ver. Qué más. No dicen las cartas. Puedes estar conectando. Con Leo. Virgo. Capricornio. Sagitario. Acuario. Y Pisces. Mira. Puede que. Esta persona. Que la conectaste. Tenga. Una relación. Pero. Es algo. Que. No tiene. Ni pies. Ni cabeza. Esa relación. De igual forma. Ahorita. 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 Te puedo decir. Que también. Hay una desconexión. O puede ser. Que también. Tú andabas. Con una persona. Pues que. Tenía esposa. Estaba comprometido. Pero. Ahorita. La persona. De tu interés. Con la que conectaste. Hay un rompimiento. De lazos. Once. Once. Me llega mucho. La energía. Del once. Once. Bendito seas. Universo. Bendito seas. Entonces. Hay alguien. Que te está observando. A cada instante. Hay alguien. Que te observa. Si te das cuenta. Hay alguien. Que está en una montaña. En lo alto. Y está como. Controlando. Está. Buscando estrategias. Pensando. Analizando. Y que es. Lo que trata de hacer. A quien analiza. A quien piensa. A ti. Es una persona que. Sabe. Que te pudo haber lastimado. Una persona que te pudo haber hecho daño. Y al mismo tiempo. Es un daño. Que reconoce. Fíjate. Es un daño que reconoce. Y se hace a él mismo. O ella misma. Porque ahora. 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 La está pasando muy mal. Es que. Tú te pudiste sentir en algún momento. Atrapado. Atrapada. Sí. O sea. Tal vez. Llegaban ocasiones. Donde las palabras eran tan fuertes. El daño emocional era tan fuerte. Que pudiste haberte. Visto. En algunos casos. Atado. Atada de manos. No encontrabas. La salida de eso. Y te complicabas. Una y otra vez. No sabías cómo salir. No sabías cómo avanzar. Y lo deseabas. Porque. Tenías muchas dudas. Del que si cambiabas. Si no. Tal vez. Un día te trataba mal. Al día siguiente. Véngase. Mi amor. Y la abrazo. Y la beso. Entonces. A los dos días. Nuevamente. Llegaba de la calle. Sin atenciones. Eso cansa. Y tú. Te has cansado. Tú has. Buscado una estrategia. De manejo emocional. Que de verdad. Te la aplaudo. Por qué. Tú. Te has elevado. Muy grande. Mira. Mírate a ti. Mira la elevación. Tan grande. Y esta elevación. Persona que me estás viendo ahora. Es tuya. Te liberaste. Te soltaste. Cantaste victoria. Dijiste. Lo logré. Y no. Solamente. Hablo. De que te has separado. De que ya no estés con esta persona. No. En todos los aspectos de tu vida. Porque. En algunos casos. Te pudiste haber sentido. Presionada. O presionado. De tanta situación. De tanta situación. Que no te permitía avanzar. Pero ahora hay buenas noticias. El avance. Es inminente. Primero que nada. O sea. El avance para ti. Es una cosa que va a llegar. Y vas a seguir. Y vas a seguir. Y vas a seguir. Transitando ese camino maravilloso. Ok. Ahora. Te tengo buenas noticias. Mira. Te veo en indecisión. Ok. Te veo como que. Fueses a conocer a alguien. Fueses estar en otra etapa. No sé que. Si tú. Si tú. Has colgado una foto con alguien. En alguna red social. Le has contado a alguien. Sobre. Cuando digo a alguien. Amistad. Familia. Le has contado sobre alguien. Que estás conociendo. ¿Y qué pasa? Esta persona. ¿Verdad? A quien tú le contaste. Puede decirle. Le puede estar diciendo. Que pues tú estás tratando. De rehacer tu vida. Tú estás tratando. De hacer algo. Y esta persona. Pues. Le duele mucho. Y razón tiene. Razón tiene. Y. Tal vez. Para otros casos. Si no le han dicho. Nada. Se imagina. Se imagina. Nada. Entonces. Te aseguro. Te aseguro. Te aseguro algo. Si tú estuvieras. De frente. A esta persona. Te diría. Si tú estás con alguien. No te voy a dejar ser feliz. Y será muy fuerte. Muy duro. Para él o para ella. Muy duro. ¿Por qué? Le va a costar. Viene con. Con. Con un. Quebradero de cabeza. Que. Que ni te. O sea. Te lo dije hace un momento. Llora. Desconsoladamente. Viendo tu fotografía. Llora. Llora. Así literal. ¿Por qué? Porque se siente solo. Sola. ¿Por qué? Porque sabe. La joya preciosa. Que ha perdido. Dos personas como tú. No hay. Y tú lo tienes que saber. Tú lo tienes que saber. Y esta persona. Ya. Ha conocido. Esa parte. Esa parte. Donde. Dice. Que he perdido. ¿Por qué fue así? Lo lamento. Lo siento. Todo es como un. Un desajuste emocional para esta persona. Un desajuste total. De verdad. Donde el descontrol. Y el desequilibrio. Es una pieza fundamental en la vida. De esta persona que has conectado. De verdad. Es un desequilibrio total. Vamos a ver qué más. Como consejo final. Ajá. Y vamos a ver qué más. Manifiesta. Manifiesta. Corazoncitos rojos o amarillos. Vamos a ver. Guau. Mira. Tal vez. Me salió una energía muy bonita. Como consejo final. Muy, muy bonita. Aquí me hablan. De que es tu momento de seguir. Ok. Porque esta persona. Tiene muchas ganas. De llamarte. Sobre todo. De llamarte. Mira. No. No de escribirte. Tiene ganas de llamarte. Porque algunos de ustedes. Están lejos. Del uno del otro. A la distancia. Y esta persona. Quiere tomar el teléfono. Tan tan. Y llamarte. Muchos de ustedes. Como que tuvieron hijos. O una familia. Muy bonita. Sí. Muy bonita. Siempre una familia. Es muy bonita. Y muy especial. Pero esta persona. Quiere tratar de arreglar. Lo que ustedes tenían. Le gustaría mucho. Recuperarlo. Muchísimo. Recuperarlo. Pero tú has. Crecido. Tú has avanzado. Tú has soltado. Recuerda que la decisión. Siempre la tienes tú. Ok. Siempre tú tienes la decisión. Correcta. En tu vida. En tus manos. Se te abren los caminos. A la felicidad. Tú empiezas a fluir. Empiezas a avanzar. Empiezas a crecer. Y el consejo final habla de eso. De no dejarte caer por nada ni nadie. De no dejarte caer. Por situaciones del pasado. Avanzar. Porque. Esta persona piensa mucho. Piensa mucho. Y le gustaría. Pasar. Mira. De esto. De un presente. A un futuro. Compartir. Pasear. Disfrutar. Juntos. Juntos. Y de bonita manera. Le gustaría. Recordar. Es que. Siento esta persona. Como muy melancólica. Muy pensativa. Triste. Es que tiene tantas cosas en la cabeza. En la mente. Es que. ¿Sabes lo que pasa? Mira. Y te lo voy a decir. Esta persona. Se enfoca. Mucho. En lo que hubiera sido. Y lo que no. Tiene el enfoque ahí. Y eso es gracias a su carácter. Puede ser incluso que esta persona. Llegará a actuar contigo. De una manera. Muy orgullosa. Muy orgullosa. Pero. Tú. Tu plenitud. Y tu paz. Nadie te la roba. Nadie te la quita. Y te voy a decir una cosa. Muchas relaciones. Se estropean. Por orgullo. Muchas. Muchísimas. Y al final. Pues el orgullo. Es negativo. Para la persona que lo sufre. Porque. Para la persona. Que es afectada. Sufre. Parece sufrimiento al final. Se va. Todo se cura. Todo. Todo se cura. Se olvida. Todo pasa. Pero la persona que lleva. Ese orgullo. Dentro de él. O de ella. Esa soberbia. Es algo que va a arrastrar. Siempre. Y es una situación. Mira. Que. Lo único que hace. Es enfermar tu cuerpo. O sea. Te enferma. Te debilita. Te va llevando. Te va buscando. O. Metiéndote. A una cueva oscura. Y pues muchas relaciones. Se estropean por orgullo. Entonces. Esta persona. Es un poco. De lo que te estoy diciendo. Orgullosa. Y tenaz. Una persona que. Bah. Ni siquiera puedo decirte las palabras. Porque. No puedo. Pero lo que me gusta de todo esto. Es la fuerza que tú has tomado. El avance. Que tú has dicho. Voy a hacerlo. Es mi momento. Eso es. Lo más bonito. De toda esta lectura. Y quiero que te quedes con algo muy importante. Nacimos. Para ser. Felices. Nacimos. Para vivir en libertad. En tranquilidad. En paz. En armonía. A eso. Vinimos a este mundo. Eso es lo bonito. De esta vida. Que podamos disfrutar. Que podamos. Gozar. De la plenitud. Día con día. Así que piénsalo muy bien. Siempre te lo digo. El perdón. Es inevitable. Es indispensable. Porque. El perdonar. Te permite avanzar. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. El universo te guíe. Te acompaña. Te lleve por el camino de la felicidad. Te llene de plenitud. De esperanza. De amor. Y sobre todo. Que tus días. A partir de este momento. Se llenen de magia. Creí manifiesta. Y yo está.